¿Qué es el consejo de este día? Es un pasaje bonito, importante, valioso, porque Jesús va con sus discípulos atravesando Galilea. A él le interesa tener un encuentro cercano con sus discípulos, con sus apóstoles, y por eso es que le interesa que nadie sepa que va por ahí con ellos. Y Jesús les dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, va a morir, va a padecer, pero al tercer día va a resucitar. Aquellos, los discípulos, tenían miedo de preguntarle, de pedirle explicaciones. Sin embargo, después se van a Cafarnaúm, llegan a ese lugar, y Jesús se da cuenta que en el camino los discípulos iban discutiendo un tema entre ellos, y Jesús les pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Aquí la sorpresa fue que los discípulos iban discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Es decir, considerando que Jesús iba a morir, iba a faltar, ya los discípulos estaban como que preguntándose quién de ellos iba a ocupar el lugar de Jesús. Así lo interpretamos, pues, porque se preguntaban quién de ellos era el más importante. Bueno, pues, Jesús llama a los doce y les dice esto, si alguno de ustedes quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Después, llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo abrazó y les dice a sus apóstoles, El que reciba a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, estas palabras formativas también son para nosotros, aunque podríamos decir no somos sacerdotes, no somos tan cercanos a la iglesia, pero son enseñanzas muy valiosas que el día de hoy podríamos adoptarlas para nuestro crecimiento espiritual. Lo primero es saber que Jesús es el primero que no le huye al sufrimiento, tiene que enfrentar el padecimiento de la muerte, el rechazo, la crucifixión, el sufrimiento, pues, lo acepta porque sabe que es parte de la misión que implica el venir al mundo para salvar a la humanidad. Preguntémonos también, en nuestra propia misión personal, cuáles son los sufrimientos o cuáles son los padecimientos que tenemos que asumir, y valdría la pena hoy animarnos, abrazarlos y asumirlos con responsabilidad y con amor. Otro aspecto importante, formativo, es que les dice a sus discípulos que aquel que quiera ser el primero que sea el último, nos habla, pues, de la humildad, el servicio y, sobre todo, el desinterés, la incondicionalidad que tiene que haber entre nosotros para ser el primero. Por supuesto que esa es la primera purificación que tendríamos que tener, que no querramos ocupar el primer sitio, el primer lugar, o ser el más importante, sabiendo que este no es el primer interés que tendría que saltar en nuestra voluntad para buscarlo. Eso simplemente se da y se da por medio de la humildad y del servicio. El que quiera ser el primero, que sea el último y que sea el servidor de todos. Esta es la enseñanza. Y finalmente, sobre la pureza, la pureza de un niño, la inocencia de un pequeño, lo abraza. Es decir, tenemos que asumir esa inocencia, esa pureza en el alma, en el corazón, en la conducta, en la forma de ser. Y Jesús les está enseñando a los discípulos que tienen que ser así, puros, limpios, y que de esa manera estaremos recibiendo a Jesús en nuestra vida, pero también a aquel que lo envió, que es el Padre del Cielo. Pues hermanos, hoy llevémonos estas enseñanzas para la vida. Que tengamos que asumir nuestros padecimientos, que tenemos que ser humildes y servidores de los demás, y sobre todo, buscar la pureza del alma y del corazón. Que tengan un feliz día, que Dios les acompañe, y de ahora en adelante nos veremos los días domingos. Gracias por escucharme.